¿Qué es el tipo de prótesis? Para los pacientes que les falta uno o varios dientes tenemos prótesis fijas o prótesis parciales fijas, ¿eso qué quiere decir? Esas prótesis fijas pues de un solo diente y ese diente puede ir cementado al implante o de un solo diente pero esa prótesis debe ir atornillada al implante. Prótesis parciales es que reemplacen más de un diente, dos, tres dientes y vayan en conjunto en donde hay de este lado una base, de este lado otra base y uno que se cuelgue sobre los otros dos, ¿cierto? Se suspenda sobre los dos. Entonces esa prótesis parcial fija puede ser también cementada o atornillada sobre los implantes. En el caso de los pacientes, edéntulos totales tienen tres formas de ser restaurados. Prótesis fijas que al igual que en los edéntulos parciales pueden ser cementadas o atornilladas sobre los implantes, quiere decir que necesitan pues más de un solo implante, mínimo va desde tres hasta seis implantes como mínimo. Algunos hablan hasta de dos en el maxilar inferior. Y hablamos entonces de prótesis fijas, cementadas o atornilladas, prótesis como sobre dentaduras que van mucodentos o portadas, ¿qué quiere decir? Son prótesis totales que se suspenden sobre el tejido como tal remanente y sobre los implantes puestos. Esas prótesis pueden ser retiradas por el paciente, se pueden quitar, se pueden poner y son una prótesis total que simplemente tienen unos ajustes que se pegan a los implantes dentales, pero pueden ser removidas por el paciente, limpiadas y les dan más retención, una posibilidad más al paciente. Hay otra que se llama prótesis híbrida en donde es una prótesis que tiene una mezcla de metal y de acrílico, pero esta prótesis a pesar de que reemplaza una prótesis total no puede ser removida por el paciente y en este caso va atornillada simplemente, esta no va a cementar. Va, atornillada. Esas son las opciones.